Muy buenos días amigos de AJATV, les saluda Aura Rosa Cordero y estoy aquí junto con Carlita Sánchez en LR Academia Bailorena Rosales. Este día estamos culminando nuestro curso de vacaciones sobre imagen y elocuencia. La imagen es una de las cosas fundamentales para la mujer y aquí hemos aprendido a saber cuáles son nuestras líneas y los colores que nos quedan. Carlita nos ampliará la información. Aparte en este curso aprendimos cómo debemos vestirnos de acuerdo a nuestro tamaño, de acuerdo a la forma de nuestro cuerpo y qué colores de cabello podemos utilizar. LR Academia es una academia de formación integral para la mujer, no solo modelaje sino el tema cultural también. Vamos dirigidas a todas las mujeres, lo que quiero yo es empoderarlas. Lo que queremos es que tengan una cultura general y que cuando llenen sus cuatro módulos, sobre eso tengo aquí este pequeño anuncio, cada módulo de dos meses, cuando llenen los cuatro módulos ya podrán tener un diplomado en comunicación, imagen y cultura. Porque hay que, no sirve ser bellas o altas o delgadas si no tenemos nada en la cabecita. Entonces eso es lo que quiero, empoderarlas no solo como se ven físicamente, porque qué bonito hacer dietas y todo, que también vamos a dar clases de nutrición, pasarela, maquillaje y todo lo que nos adorna por fuera. Pero vamos a empoderarlas por dentro, desde etiqueta, protocolo, leyes de que nos defienden como mujeres, conocimientos de cultura y para eso tengo un clausro de maestros sumamente capacitados para darles clases. El objetivo principal de la academia no es solo como que seamos modelos y que aprendamos a modelar, sino que es crecer como personas. Yo soy la creadora de una beca y este fue el diploma que nos entregaron el día de hoy. Estuvimos cuatro semanas en la academia. LR no se trata solo de hablar de la belleza, también quiere empoderar a las mujeres y darle la seguridad y la confianza que cada una tiene por dentro. Y entro al curso de LR Academias para aprender cómo resaltar mi belleza interna y mi belleza externa. Y estoy dispuesta a emplearlo en mi vida diaria.